y zapatiel es sabroso me recuerda mucho como esta la raza ya se cansaron que chulada que chulada seguimos seguimos allá los ingenieros de iluminación la niebla ya nos vamos y ya nos vamos compadre ya se esta terminando vienen otra no se escucha no se escucha y somos grita la gente de Ramirez quieren seguir bailando quieren seguir bailando ánimo raza ánimo seguimos seguimos y afuera va allá para nuestros amigos de la Región Triqui y también para nuestros amigos desde la Sierra de México ahí van los regalos ahí van los regalos quien trae Con un pie para atrás A los lados Eso Ay Ay Nos damos un saludo A las cámaras A los juegos de Estudio León De los mejores videos Que parten el sonido De Estorpión De Mare Con mejores eventos Ambiente Nos adaptamos a su presupuesto Vaya saludos por el mejor estudio León Llegaron las gorras Ánimo, ánimo Eso, eso A las quinceañeras Ponle uno A las quinceañeras ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!